Jesús ha sido arrestado, acusado falsamente y crucificado. Apenas puede respirar y no puede decir mucho. A través de las pocas palabras que salen de su boca, tiene mucho que decirnos. Pero solo aquellos que se atrevan a permanecer al pie de la cruz, solo aquellos que lo aman y no quieran dejarlo solo mientras muere por nosotros, serán capaces de escucharlo. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Escucha, Jesús habla desde la cruz, el libro de tu servidor Mauricio Pérez. Una lectura imprescindible para este tiempo de cuaresma. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Disponible en edición impresa y kindle en amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. La cuaresma es uno de los tiempos fuertes en el año litúrgico. No es para menos. Iniciamos recordando tangiblemente que polvo somos y al polvo volveremos. Y tenemos como faro y destino en el horizonte una cruz en el Calvario. Tomarse en serio este principio del viaje espiritual por excelencia, así como su destino, es razón para estremecerse. Por valientes o piadosos que nos creamos, nos asusta la realidad de que un día hemos de morir. La cruz de Jesús en Viernes Santo al final de este trayecto es paradójicamente gloriosa. La máxima manifestación del amor del Hijo de Dios por nosotros, pero una expresión cruel y despiadada, en que aquel que es el amor es brutalmente flagelado, coronado con espinas sin misericordia, clavado en una cruz con fuerza y sin piedad, para después de morir, no de un dolor que recorre el cuerpo por los músculos y tendones como descargas eléctricas, ni de la cantidad de sangre derramada a veces a gotas y a veces a chorros, ni de la deshidratación bajo el calor reseco, sino de la asfixia angustiante que roba el último suspiro a un crucificado. Estar de pie ante la cruz en Viernes Santo y contemplarla tal cual es, sin la belleza estilística de las cruces del altar, sino con la cruda realidad del suplicio más terrible conocido en tiempos de Cristo, requiere de valor y de entereza. Sin ellos es inevitable desviar la mirada y ver hacia otro lado. ¿Cómo sostenerle la mirada al buen Jesús mientras agoniza por mi salvación, cuando sé muy bien lo que mi vida ha sido hasta este momento? ¿Cómo ver su sangre brotando de su frente, de sus manos, de sus pies y de su espalda, cuando yo no dejo de quejarme de las penas que me afligen y que a su lado no son nada? La cruz verdadera impone y da miedo. Pero esa cruz que nos aterra es la condición para ser cristianos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz pesa, duele, intimida, avergüenza, derriba. Cargarla es una penitencia. En los albores del concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII exhortaba a la iglesia a dar a la penitencia verdadera y eficaz el puesto que le compete según la vocación y condición de cada uno. Solamente así, en esta luz, el hombre se descubre a sí mismo. Viene a conocer sus arduos e inaplazables deberes y se determina a practicar generosamente la penitencia, entendida como amor a la cruz. Es en la penitencia que el hombre se descubre a sí mismo. Es enfrentando aquello que nos pesa, que nos roba el sueño, que nos avergüenza, que nos duele. Aquello incluso que nos va robando la vida, que descubrimos quiénes somos en realidad. Vasijas de barro. Hasta la palabra humano significa hecho del polvo del suelo. Estamos hechos de un barro frágil que se resquebraja una y otra vez. Pero no olvidemos que nuestra vasija fue modelada por el divino alfarero. Y así como paradójica resulta la cruz al final del camino, el inicio del mismo resulta igualmente paradójico. Somos polvo y al polvo volveremos. Pero un polvo con el cual el alfarero nos creó. Un polvo con el cual resana las cuarteaduras de nuestra alma. Un polvo con el cual rellena los huecos por donde se nos escapa la vida cuando nuestra vasija se quiebra. Un polvo al cual Dios es capaz de soplar para transmitir su espíritu que da vida, que da amor, que nos hace semejantes a nuestro creador y que permite que aunque la cruz marque el final del camino, no sea el final de la historia. Porque la muerte en la cruz es el final del camino, pero no el final de la historia. Tres días después encontraremos un sepulcro vacío y la resurrección a la vida eterna. Siguiendo el consejo de San Juan XXIII, esta cuaresma vivamos con pasión nuestra penitencia, entendiéndola como amor a la cruz, que de cada uno de nosotros se pueda reconocer, serán ceniza, más tendrás sentido. Polvos serán, más polvo enamorado. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y a nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.